Ahora que me voy, ya podrás ser feliz, ya tendrás el camino libre. Nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni a dónde irás esta noche. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Ambróndate a vivir, olvídate de mí, olvida que yo fui tu ayer. Ambróndate a vivir, con quien lo vas a hacer, con quien dormí y me amanecer. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Ambróndate a vivir, con quien lo vas a hacer, con quien dormí y me amanecer. Ahora que me voy, ya podrás ser feliz, ya tendrás el camino libre. Ambróndate a vivir, nadie preguntará por qué tardaste ayer, ni a dónde irás esta noche. Serás una paloma en libertad, ya nada, nada, nadie te atará. Ambróndate a vivir, olvídate de mí, olvida que yo fui tu ayer. Ambróndate a vivir, con quien lo vas a hacer, con quien dormí y me amanecer. Ambróndate a vivir, con quien dormí y me amanecer.